La gente de la vieja patria es más auténtica. Se tratan con mucho respeto. Si tienen algo que decir, te lo dicen a la cara. Con educación, eso es lo que... ¡Lárgate, tuercas! Está cerrado. Este no ha venido a jugar, mano. ¿A que no? ¿Eres otar? Soy el señor Boccovelli. Sí. ¿Quién eres? Vengo de parte de una tercera persona. ¿Escuchaste, Vano? Nuestro invitado es una persona muy reservada. He aprendido a ser precavido cuando no sé bien con quién trató. Es cierto. Pero a veces crea un problema que podría evitarse siendo un poco más... comunicativo. Si nadie está dispuesto a ceder, no podrán negociar un compromiso satisfactorio. Quisiera evitar un malentendido. Bien. En ese caso, dado que conoces mi nombre, y sin duda más cosas acerca de mí... Creo que me debes la misma cortesía. Soy de Interpol. No quiero causar problemas. El crimen organizado no es lo mío. Vengo a recoger algo que tienes en tu poder. The Backlash Coller. Va, no, mira. El único policía honesto de Praga. Coller debe de creer mucho ese artículo para enviar a alguien como tú. Pero te diré lo mismo que le dije a él. No, no puede llevarse el calibrador. Y tú tampoco. Tratar con Ongmens es difícil. Un detalle que algunas personas de esta organización todavía no entienden. ¿Por qué pesado usted, señor? Eh... Ya veo. Tienes principios. Te preocupas por la organización a la que perteneces. Pero mi presencia aquí implica mucho más. Coller es un amigo. Y a veces ayudar a un amigo es un buen negocio. Sí, puede ser. Jo, jo, jo. Jo, jo. Eso es lo que siempre digo. Lealtad. Dime pues, señor amistad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para ayudar a un amigo? ¿Le puedo dar ya un balazo en la cabeza? Eh... Siempre ayudo a quien acude a mí. Como sea. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Esta siempre he elegido. Se puede conseguir mucho con una simple compensación. Dejaré que te lleves el calibrador. Gracias. ¿Y cuánto me va a costar? Escucha, este hombre, Bani, no se fía ni cuando consigue lo que quiere. ¿Qué debe hacer de un hombre ese? ¿Qué va a costar? Un favor. ¿Qué clase de favor? No te preocupes. Te lo diré a su debido tiempo. No será muy doloroso para ti. ¿Qué me dices? ¿Hay trato, señor? Y si le digo que no, lo puedo balear a todo esto, bueno. Lo siento, no aceptaré sin saber más detalles. ¿Cómo? ¿Te ofrezco mi mano y la rechazas? Vale. El señor Botkoveli quiere que te vayas ahora. ¡Joder! ¡Circula! ¿Puedo...? Ahí está lo que pienso de tu circulación, capullo. ¡Atención! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 De verdad, o sea, los monos son demasiado tontos. O sea, ¿por qué no nos matan? ¿Qué es eso? Pero weón, en serio, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede matar, weón? Ay, 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 qué sagrado, de verdad. Ah, concha tu madre ya, pues corta el hueé de verdad, no. weón, pero ¿cómo, weón? De verdad ¿cómo va a ser tan difícil, weón? Quedan tres vivos todavía. Sé que puedo aniquilarte con los ojos cerrados. ¡Déjate de juego! ¡No te arriesgues! ¡No te pare que me mate un Blaski y Roti como tú! ¿Qué es esto? ¿Un suicidio por sorpresa? ¿Murieron ya todos? ¡Joder, macho! ¡Qué difícil, tú! Vamos a lootear todo lo que se puede. ¡Que no! ¡Que no! ¡Joder! Esta, esta, esta esta. ¡Papá! ¡Que no! ¡Joder! ¡Que no te rompí! Tengo la idea que perdí toda el resto de las balas. Nada. Nada. ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Dio. 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 Casi la cago Joder, macho Y los manifestantes de la caza negra sugieren que el hombre podría haber estado reviviendo recuerdos del incidente. Aquel horrible día hace dos años en el que todos los enfrentados del mundo se protagió a la opción de mandamientos y causaron la mayor catáloga de la historia. No puedo hablar por vosotros, pero los productos de la tierra... Anomalía de temperatura y mi acceso con serios... Normal. con vosotros serais a casa, informando en directo, desde Baikus, exclusivamente, anonimático, sí, son las grandes inquietudes de la era digital, y en el país el propio Natal, son vuestra prioridad, la información historiada dentro del país el propio Natal, es que la asociación de la 42D пол wäre claro.. Iniciando programa de rastreo No en puedo creerlo, Wem, de verdad, cómo se puede morar tanto en piratear, Wem, por qué? Una ciudad que acaba de sufrir un devastador ataque terrorista ¿De verdad no entiendo por qué pasa eso? A ver Eso es lo que tengo que mejorar Esta o la que tengo que mejorar Y esta también la voy a mejorar un poco Listo Eso también Listo Hazte todos los praxis Para que Se vea una puta vez Puedo hacerlo sin Que se me complique tanto Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Acceso concedido Hay harto más fácil parece De bloquear no sé qué No había nada En serio no hay nada Ahí está la voy a iniciar Tengo tu calibrador de neuroplasticidad Genial Voy a programar ese procedimiento de optimización para ti En cuanto termine con este asuntillo propio ¿Qué asuntillo propio? Otro cliente Ya sabes No le gusta que le hagan esperar A mí tampoco Coller Llámame cuando estés listo A ver si ahora puedo piratear bien esta guay No se me muere Codigos que en realidad ahora ya no me sirven Vale, el calibrador Pero eso no va porque tengo que colocar el chip espía Tengo que colocar esa guay El chip espía Que el otro día estuve horas intentando buscar Y no Lo siento señora Si usted no se quede acá ya No me hagas daño Me voy Adiós Mierda, salgo de aquí ahora Yo voy a venir para aquí ¿Puedo dejar de apuntar? Puede que te interese el software de PinaFeo ¿Puedo dejar de tener esa guay en la mano? ¿Se puede? Sí que no No, no No, no No, no 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 ¿Tiene que haber algún botón? No sé, ahí se lo... Joder Colocar el puto chido espía Verificada Con el que Adam tienes ¡Buenos días! Compañeros Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Acceso concedido Así es harto más fácil Pues si el agua se demora 30 segundos Nuevo praxis disponible Alex, el chip espía está en marcha ¿Recibes algo? Es raro, ya está recibiendo una frecuencia Dios, Adam, ¿Miller está ahí ahora mismo? Creo que sí Ya no, tengo que irme Agente Jensen, a mi oficina ¡Ya! A mi oficina ya, Jensen Ya la liamos ya ¡Jo! Se presenta el agente Jensen, señor Quise hacerlo antes, pero tenías una llamada Sí, cierto ¿Debería preocuparme por ti, Jensen? ¿Perdón? Ese impacto en tus sistemas ¿No te estará afectando a la cabeza? ¿Te obliga a hacer cosas? No me volveré loco y empezaré a atacar a gente Si es lo que te preocupa ¿Te han dado el visto bueno? ¿Ningún problema con tus aumentos? Ya me he ocupado Bien, bien Con todo lo que está pasando Sabes que te necesito al cien por cien Parecías cabreado cuando me has llamado ¿Va todo bien? No dejes la acción, Jensen Lo lamentarás En cuanto entres en una oficina La política acabará con tu paciencia ¿Los jefes te dan problemas? ¿Qué? Ah, eso La policía estatal es el problema No se echan de la investigación de Rusichka Necesitaría que fueras allí y lo evites ¿Me asignas al atentado de la estación? ¿No a Dubai? Olvídate de Dubai Se está ocupando Macri Con el debido respeto en Dubai nos pillaron por sorpresa Y esos mercenarios dieron mucha guerra Me gustaría conocerlos Eran aumentados Jensen Es muy posible que esto acabe apuntando a nosotros ¿Al de la estación de tren? ¿Puede? Es posible Pero no lo sabremos seguro si no investigamos las dos cosas Mac es un buen agente Seguro que descubrirá algo sobre las máscaras doradas Mientras tanto, quiero que investigues lo de Rusichka Antes de que la policía estatal nos joda la escena del crimen Sí señor ¿Dices que están intentando sacarnos? Esta mañana envié a Fletcher para supervisar la recolección de pruebas Parece que le han detenido Porque desde entonces no ha vuelto No nos dejarán fuera La República Checa firmó nuestro mandato de la ONU Nos dieron jurisdicción sobre las investigaciones de terrorismo ¿Tú crees que eso le importa? El antiguo director de los servicios de información de seguridad dirige ahora La policía estatal Ha encontrado un tecnicismo Y dice que este ataque es la excepción por terrorismo doméstico ¿Doméstico? Dice que es la ARC ¿La coalición de los aumentados? Me da igual lo que diga A lo mejor tiene hasta razón Pero quiero que estemos ahí para averiguarlo ¿Por dónde empiezo? Técnicamente tendrías que hablar con la psicóloga antes de volver a la acción Paso de lo que harás Muy oportuno porque ahora mismo no está en la oficina Y no quiero perder más tiempo ¿Cómo voy a Rusitka? El transporte público no para allí Lo harán para ti en cuanto haga una llamada Vete al metro y llámame cuando estés Buena suerte agente Vale, pero antes No, no, que aquí no es tú ¿Por dónde? ¿Por dónde voy? Amén Alex, Miller me ha apartado de la investigación de Dubai. Quiere que me centre en el ataque de ayer. ¿Hemos sacado algo de ese chip espía? Tenemos algo, pero ya no me proporciono un algoritmo erróneo para las frecuencias, así que no lo descifra correctamente. ¿Me puedes arreglarlo? Soy piloto, no programadora. Puedo hacerlo, pero me hará falta tiempo. Tranquila. Y por mientras, tengo otra cosa que hacer. Es ir ahí. Tengo que solucionar un pequeño problemillo. Con mis aumentos. La ciudad está dirigida. Vale, Miller, estoy en el metro. En el mejor momento. Chan dice que tu carruaje privado llegará en cuanto mires la estación Rusichka en el mapa. Chan, ¿le has puesto a hackear la compañía pública de transportes de Praga para que me lleve a Rusichka? El plan A no funcionaba. Voy a viajar ahí, después voy a ir a Rusichka. El plan A no funcionaba. El plan A no funcionaba. El plan A no funcionaba. Balón de oro. Los balones de oro. Tirando que es tarde. Las reformas se acometieron para tratar de atraer empresas. Dios. Leche y huevos. Huele como si usas en la fuente como fuerza. ¿Me estás diciendo que te preocupa más el crimen organizado de la ciudad que los atentados? Y nosotros somos el Dios Magna. La suma de tostras. La amarillenta es una nueva era. ¿Cómo? No puedo estar en el sector. De hecho me falta algo más todavía. Aparte de todo eso. Vamos a hablar con Sarifar. ¿Qué me tiene para decir? ¿Qué me tiene que decir? Adam, ¿qué está pasando? No esperaba saber de Titan. No esperaba que mi médico encontrara aumentos latentes ocultos en mi sistema. ¿Qué? Aumentos latentes experimentales. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad? Adam, ¿sabes que las decisiones que tomé por ti hace dos años? ¿Sí o no? No. Todo lo que hicimos contigo fue según las reglas. ¿Tienes mi palabra? ¿Qué has encontrado exactamente? Aumentos experimentales en mi sistema. Kohler dijo algo de una carcasa de neodimio. ¿Quién puede haber diseñado una cosa así? Dios mío, ¿tienes un aumento, Titan? Imposible, era solo un concepto. Has dicho que no fuiste tú. Y no fui. El departamento de defensa me enseñó los planos hace tres años. Y me preguntaron si creía que podía funcionar. Lo diseñó otra persona, Vadim Orlov. Megan y yo lo entrevistamos una vez, pero no habría encajado. Orlov suena ruso. ¿Quién es? ¿Por qué no habría encajado? Porque los rusos nunca encajan, hijo. Era un chico maravilla, un prodigio de la neurociencia. Usó un máster en Moscú y se doctoró en Estados Unidos. Sus notas sobrepasaban todas las escalas, pero a veces sus teorías eran ambiguas. Megan dijo que su ética era cuestionable. ¿Megan? ¿Megan Reed dijo eso? La mujer que te dio mi ADN para experimentar con él. No lo contratamos, Adam. Con dos minutos de entrevista ya sabía que a Orlov no le gustaba que nadie desafiara sus ideas. Llegamos dos minutos de entrevista. Menos una mujer fuerte como tú eres. Sobre los planos que viste, ¿no guardarás una copia? Estaban clasificados. No me quedé una copia. Solo tuve ocasión de verlos porque el Departamento de Defensa valoraba mi opinión. San If Industries hacía un buen trabajo en aquellos días. Cuando firmábamos un plano, se sabía que era bueno. Debo encontrarle. Adam, yo te ayudaré a encontrarle. Pronto saldré para Londres, pero puedo hacer llamadas y hablar con gente. San If Industries ya no existe, pero mi nombre sigue teniendo peso en ciertos círculos. Por infolín. No te decepcionaré. Lamento haber perdido el contacto contigo después de lo de Pancaya. Cuando supe que habías aparecido vivo en Detroit, un año después de que todo el mundo pensara que habías muerto, ¿por qué no nos dijiste nada? No podía. Un equipo de rescate me sacó del océano y me dejó en una clínica en Alaska. Nadie sabía quién era. ¿En Alaska, en serio? Hace mucho tiempo yo tampoco. Dios mío, hijo. No creerás que... Tal vez entonces fue cuando... Me encuentra Orlov, Sharif. Tengo preguntas que deba responder. Lo haré prometido. Probablemente él tampoco sepa, pero... Bueno, no sé.